¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Llega un nuevo reboot verde, y no es un nuevo reboot de Hulk como se podía pensar, sino de Shrek. Así es, porque Chris Melelandre, quien fue el encargado de mi villano favorito, estará a cargo del reboot de Shrek, así como también de Legato con Botas. Dos películas que tampoco son tan lejanas como para tener un reboot, a mi parecer. Chris Melelandre dejó claro que no quiere arruinar la parte musical de las primeras películas originales de Shrek. Lo que no sabemos tampoco es si esta reinvención contará con los personajes originales de la saga, ya que el único que habló sobre la nueva película fue Eddie Murphy, después de leer el guión. El guionista de Shrek 5 confirmó que tras la compra de DreamWorks por parte de Universal, y la puesta en marcha de una nueva entrega después de 7 años, la saga se reinventará totalmente, y esa era la idea de la compañía. Sea como sean, los reboots de Shrek y el Gato con Botas ya están en camino. Pero a decir verdad, ¿será una buena idea hacer esto? A mi parecer, creo que el mercado ya está un poco saturado de tantos reboots. Y hasta acá el video de hoy, si te gustó dale like o compartilo, no sé, lo que vos quieras. También te dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video, para que le eches un vistazo, seguramente te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá, y nos vemos en un próximo video gente, un saludo.